Mira Dani B. Jarano Ahí es Bárbaro, James, atención, cara civil con todo Pablo Amero para levantar al centro, es el centro de Amero, atención con Muriel El arquero en un tiempo, Muriel para el rebote Después Carlos Lampe, en la más clara del partido en 7 minutos y medio Fue de Muriel, fue de Colombia Tan simple como efectiva, James lo puso a correr Armero, el centro, la verdad, la pelota es tirarla al área, sabe que uno de sus compañeros gana Allí está en Baco, Muriel El cuadrado viene volando, y cuando siente el rosa se tira Pero enseguida Pero es penal, es penal Increíble, el penal que hace Coimbra es totalmente innecesario Después de tanto aguantarlo todo el partido Le pega con las dos piernas Coimbra Bien cuadrado que se le mete adelante Pero lo de Coimbra, una ingenuidad Con ustedes James Rodríguez Lampe Rodríguez Gol 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 De la selección Colombia Tuvo que sufrir hasta en el penal Porque Lampe estaba bien Pero en el rebote James Rodríguez Colombia 1 Bolivia 0 En 38 del segundo tiempo Respira Colombia Colombia